Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me ha pagado Pero ahora ve y le creí Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Que si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Que si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelvas a leer Ese error es cosa de ayer Y esto es Sol de Agarria Y yo sé que algún día tú volverás Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me ha pagado Pero ahora ve y le creí Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Que si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelvas a leer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer